¿Cómo va? Muy buenas noches, bienvenidos a una previa, arriba previa de miércoles y una previa que hoy sí la verdad tenemos de todo, tenemos denuncia, tenemos plagio, tenemos lo que vendrá y lo que pasó, pero de todo. De todo, mucha información, porque claro, un jurado, Paula Varela, empezó a detectar, investigar, 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 no te lo puedo decir, 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 pero encontró... ...que la señorita, bueno, señorita o señora le podemos decir. Señorita, mi amor. Bueno, señorita Mika Biciconte, pero está como un cubero, está como casa casada. Señorita, baby, señorita. Casi casada, plagió la corio. ¿Qué se fue? ¿El Policolor? El Policolor fue plagiado, el Policolor no es original. Estaba para ser auspiciado por una pinturería. Sí, la verdad que sí, por lo menos se hubiesen ganado unos pegues, estaba bien. Pero no es el caso. No. No pasó eso y además se confirma que hubo plagio, pero va a dar la cara a quién, Paula? Pará, pará. Es un plagio posta, posta, o sea, se vio cómo es, a qué plagiado todo. Plagio posta, 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 pero da la cara a quién? ¿Quién va a estar dando la cara hoy acá con nosotros? Ella, da la cara nuevamente, porque ya tuvo que hablar de lo mismo, pero... Hay otra acusación, tuvo esta mujer. Exactamente. Ay, es reincidente. Reincidente. Lorena Portillo, la coach de Mika Biciconte. La verdad que con Lorena, además de esto de plagio, hay mucho para hablar, porque se la ve muy inconforma y muy molesta con la postura de Florencia Peña. Sí. Vamos a hablar... Si no habla, no le da devolución. Aparte, les criticaron, Laurita también le criticó la idea, la creatividad, la corio. Sí, no le gustó. Dijo todo el video, no me gustó la idea. Viene muy golpeada, no solo Mika en la pista, sino Lore Portillo, así que vamos a hablar con ella, ahí la estamos viendo. Ya está con nosotros, Lore. Una de las mejores coach, la verdad, del certamen. Es excelente, profesional, pero... Excelente. Pero el jurado no lo ve... No lo valora. No, pará, no solo no lo ve, sino que además le está dando con todo. Demasiado. Porque si te dicen, la corio está plagiada y además cada vez que vas a la pista no te da una devolución y no podés saber por dónde ir... Que te dicen que no es creativo, que no les pasó nada con lo que hiciste, la verdad es fuerte. Qué mal estuvo, qué fuerte estuvo, Laurita que no fue creativo. Para mí estuvo feo. Es pegarle mucho, pero bueno. Y también están por ensayar, Pau. Ah, ¿tenemos? ¿Vamos a ensayos? A ver. Sí, una de las enemigas de Laurita Fernández, Narita, buenas noches. Acá estamos, buenas noches, chicos. Bueno, en un ratito vamos a espiar el ensayo de Sole Fandiño, porque ven, acá está ensayando. Estamos en el ritmo libre de Sole Fandiño, pero con una noticia. Ay, Nara, ¿qué pasó? Ay, les tengo que dar una mala noticia. ¿Mala? Ay, más. ¿Cuán mala? Del 1 al 10, ¿cuán mala, Nara? No, no solamente mala noticia, sino una noticia que complica a este grupo. ¿En serio? ¿Qué? ¿Más? ¿Qué pasó? Sole Fandiño está desgarrada. No. No. Sí, no solamente está desgarrada, sino que ayer es el lado izquierdo, digamos, medio como acá arriba en una costillita. Ah, sí. ¿Qué pasa? Ayer estuvo a las 4 de la mañana en, digamos, en una clínica atendiéndose. Sí, pero me dio mucha tristeza porque se siente muy débil. Ella le está poniendo todo, está poniendo lo mejor, pero le duele, la pasa mal. Así que en un ratito vamos a estar conversando con ella. O sea, que está complicada Sole Fandiño con la lesión. Mirá, la vemos atrás tuyo, Narita, está como, bueno, ahí está Rolón, el director de cámara, todo, pero está como pasando la coreo. Mirá, qué linda es. En este momento está, no solamente está su coach, pueden ver que están, no solamente el gurga que es un camarógrafo, es el ritmo libre pone todo, claro, mucho trabajo y todas las áreas le dedican muchísimo tiempo. Tuvieron que cambiar muchísimas cosas de la coreo. Ah, por esta lesión. Claro, entonces es como que ahora están revisando todo, están volviendo a pasar, cada movimiento que hace le duele, o sea, y vos pensás que mañana baila y tiene muy poco para corregir y hoy está ensayando, o sea. ¿Cuándo le pasó esto, Narita, Sole? Ayer se empezó a sentir mal y ahora les va a mostrar porque la verdad que, aparte me da mucha tristeza porque estaba poniendo lo mejor para su ritmo, o sea. Claro, es muy bailada, ¿cómo es? ¿Cómo la describirías la coreo? La dama del bar se llama, Narita. Exacto, no, pero aparte es muy cómico como ella. La verdad que lo que vemos en Sole Fandinho que está descubriendo, como decía, la está pasando bien, está disfrutando. Y ella decía, esto es autorreferencial, esto habla de mi vida. La dama del bar, pero riéndose. O sea que está muy bueno lo que están armando. Ahora hay que ver si con esto que le pasó a Sole realmente va a poder hacer la coreografía como antes, va a cambiar algunas cosas, ¿me entendés? La verdad que lo toma siempre con humor y le pone la mejor energía. Sí, igual estaba medio bajoneada, la última gala estuvo bajoneada. Y no la está pasando bien porque ella está dando todo, siente que da muchas horas de ensayo y que no se evalúa, no se pone una buena nota. Ahí se tocó, ahí se tocó un poquito, se ve que le duele como otra vez. Hay otra cosa para ver a Sole Fandinho, Nara, porque tiene un nuevo pretendiente, Sole Fandinho. Tiene un candidato, le llegaron flores, en un rato vamos a ver las imágenes del momento en que recibió a Flores en el ensayo. Hay que ver si es un nuevo pretendiente o si su ex, que está acá en la Argentina, porque va a estar tocando este fin de semana, decidió mandarle flores a Sole Fandinho a un ensayo. Algo muy importante que hizo su ex esposo fue apoyarla a ella en las redes sociales, pero con su sueño. Eso es muy importante, porque ella siempre, creo que es una de las pocas participantes que se recuerda y siempre habla del sueño, que eso habla muy bien de ella también, por supuesto. Bueno, un rato vamos a hablar con ella, Nari, dale, con todo lo que está pasando, con su lesión, cómo se cambiaron o no la coria y de qué manera, Pau, ¿eh? Claro que sí, Narita, ya seguimos con vos. Gracias, Nara. Qué linda que está ahí Sole, se le veía dolida. Bueno, y ya está con nosotros ella, que es la mujer del día, podríamos decir. Es la mujer del día, acusada de un delito. Sí. ¿Un delito? Veo igual, a mí no me gustó. Lorena Portillo con nosotros, muy buenas noches. Hola, Lore, buenas noches. Bienvenida a la previa. Gracias. Un aplauso para Lore. Un aplauso por ti. Aplauso cortito porque es un delito. Está muy enojado el jurado con vos. Primero te digo algo. Ya viste a Flor Peña, ni les habla, ni te habla, no te dice nada, ni le interesa darle la evolución. Pero ahora dice una de los jurados que vos plagiaste la corio. ¿Plagiaste la corio, Lore? No. ¿Nada? ¿O te inspiraste en algo? ¿Viste algún videito de YouTube? No, sí. Me inspiré en algo, pero la corio nada que ver. ¿Nada que ver? ¿La corio es de quién hablan, de qué plagio? ¿De qué plagio, qué parte? No, yo no miré nada, pero calculo que debe ser el que yo vi. ¿Cuál es? ¿Podemos saber cuál es? ¿Vos viste? A ver si es el que hablan. Uno de World of Dance. World of Dance. Habría que googlearlo. I speak English, I practice English. Igual saben inglés, chicos, eran que lo pusieran. World of Dance. Guerra de la danza. ¿Y vos decís que nada que ver, nada que ver? La corio nada que ver, la música nada que ver. La idea de los colores y esto no, tampoco. No, o sea, yo hice una corio que era visual y para irme a color tenía que estar en blanco y negro. Claro. A ver, ¿querés que lo... Vamos a verlo y lo analizamos. Porque esto lo descubrió, no lo descubrimos nosotros, lo descubrió alguien del jurado. Así que, venís conmigo. Se ve que hoy, porque ayer nadie se... Bueno, por eso, se ve que el jurado está candente con ustedes y les quiso buscar la quinta pata al gato y les encontró. A ver, veámoslo, de qué manera se une la denuncia hubo plagio de esta corio, mirá. ¡Gracias! 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 Escuché que lo decían los especialistas, lo decía obviamente Marcelo Polino, de un mensaje que le mandó una jurado, estamos entre dos, no hay muchas posibilidades. Sí, entre Flor o Laurita. Y hay una similitud, o sea... Se ve, se ve claramente. No, la similitud es de pantalla, no es de corio, que son dos cosas diferentes. Sí, sí, los ocho... La pantalla, yo hablé con la gente de pantalla y la pantalla, le pedí dos cosas del que vimos. Sí. Le pedí, esto, hacedmelo igual. Pero es pantalla, no es corio. Pero me haces un plan de pantalla. No, son dos cositas de la pantalla. Aparte, chicos, si quieren que busquemos todos los plagios... El tuyo del año pasado, la planita también, Lorea. La verdad que está todo inventado. No. Tampoco... Chicos, el inicio es un apagado total con un cenital. No. Yo le pedí, ¿sabés cómo fui a Iluminación a pedirle eso? ¿Te acordás cuando hicimos Femestyle con Lizzy? Sí. Con el inicio. Que vos tenías ese inicio, o sea, que me autoplajié. No, igual a mí es lo que me llamó la atención. Porque fui con eso. Dice, Laura, dijo en un momento, perdón, dale. Sí, no, es que de vuelta pasa lo mismo, porque el año pasado en el ritmo libre, con Merinal Escano, también fui criticada por el plagio y ahora volvés a recaer en lo mismo, a buscar una idea de afuera. No, a mí me parece que ustedes están buscando la quinta pata al gato, porque sinceramente, aparte, ese termina ahí, el nuestro continúa. O sea, se están fijando en dos momentos que hay en una pantalla para decir que esto es un robo, que estuvimos plagiando, que el acorio es igual. Pero lo peor es que no lo decimos nosotros, sino que lo dice el jurado. Sí, bueno, pero convengamos que el jurado le rindió un homenaje sumamente valedero a Flavio, con un puntaje excelente, porque se lo merecía. Pero convengamos que él estaba haciendo una película que se estrenó en cine y demás, como es el gran showman. Sí, pero no copió nada. Sí, miró, no copió la película. Claro, hizo la historia. Pero disculpame, yo no copié el acorio. No, es verdad, el acorio no la copió. Y lo dejo re claro. Porque estoy enojada. Está bien, está bien. Pedí a la gente de pantalla, que hay gente que no baila, que no cuenta como nosotros los bailarines, que contamos hasta ocho. Dije, esto y esto, por favor, hacedmelo igual. Porque si no iba a tener un problemón. Y lo que yo quería que se vea de pantalla, porque toda la acorio era meramente visual, no estábamos contando una historia, no estábamos queriendo que nadie se quede pensando en nada en este caso. Necesitaba que suceda así. Y yo no le puedo ir a la gente de pantalla a decir, bueno, en realidad, fíjate cómo me lo hacen. No, eran dos segundos de... Eran cuatro saltos, y después cuando se replican en cuatro veces, esos dos. Sí, 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 lo que veíamos recién. Y además, básicamente... Y voy a seguir. Seguí, seguí, seguí. No, dale, descarga, dale, dale. Queremos escucharte. La cola que muestran es de una persona, ellos son dos. El vestuario de Nacho me lo ofreció María Vilariño. O sea, y vuelvo a repetir, para ir a color tengo que estar en blanco y negro. Pero se lo mandaste vos, Lore, por ejemplo, a este video a la gente de vestuario, ¿se lo mandaste para que lo vean? No. Ah, pero que le dijiste vos lo que le querían. A vestuario no, a vestuario le dije, necesito todo negro y al otro, a la otra mitad necesito todo de color. María me dice, para Nacho tengo tal cosa. Me mostró todo, quedaba perfecto. ¿A Mica qué? A Mica hacele esto, hacele esto, hacele lo otro. Pero es parecido, ¿viste? El vestuario es raro, que ellos no hayan visto nada, Mary Vilariño no haya visto nada. Es que ya lo tenía. Ah, pero de otra color, entonces lo hicieron allá antes. Porque puso la pollerita, o sea, o un buzo. Claro, es muy parecido lo que tienen de vestuario. Tampoco, chicos, es gran cosa. Es una musculosa con una babucha negra. Yo creo que esto resalta también un poco cuando uno ve el concepto y cuando uno ve realmente lo que está pasando. Porque no es lo mismo, o sea, podés jugar a las siete diferencias acá y vas a encontrar mil diferencias. El tema es que nada más se engloba, ah, no, si es parecido, es igual. No, no es lo mismo, chicos. Acá estoy hablando con Ángel de Brito. Es una estética parecida, que es diferente. Sí, la estética. Que sea un plagio y que yo esté copiando coreo. Lo que pasa es que justo esta idea de que se replique en la pantalla, lo que ellos hacen es como la misma. Tampoco es la primera vez que sucede. No, pero bueno. Pero en este caso se vio y no lo dijimos nosotros porque nosotros no sabemos tanto del tema. Lo dijo un jurado que te tiene que evaluar. ¿Qué dice? Acá tenemos otro jurado que sabe. Tiene algo para Gabo y algo para... A ver. Dice que nunca te acusó de plagio, sino que el tuit de él dice choreando para el ritmo libre. Ah, directamente. Dice que choreaste la idea. Más allá que no haya sido la coreografía, el recurso de la pantalla, la choreaste de otro ritmo. Y para Gabo dice, Flavio, dice lo que dijo Gabo acá, Flavio hizo una película que se estrenó en el cine y el jurado no dijo nada. Dice Gabo, dice dónde querés que se estrenen las películas si no es en el cine. Y eso es un ataque. Ay, pero si querés atacar, atacá con un poco más de lógica. A ver, quiero decir algo. Si es ritmo libre, digo, es libre el coach de crear lo que quiera. Por eso, se habla de crear. Por eso yo creo, igual a mí me encanta todo lo que haces, Lore, no es un ataque para nada. Estoy tratando de entender a ver qué veo está jurado que dice lo del piacho. Si uno lo ve, y sí, es similar como la idea, por lo menos de ese comienzo, el concepto es igual, en blanco y negro, con la pantalla, por más que los movimientos sean otros. ¿Vos no lo sentís así? Claro. No, para nada. ¿Por qué no lo sentís así vos? ¿Por qué nosotros vemos algo y vos lo sentís de otra manera? Tampoco, chicos, de la primera vez que se hace algo en blanco y negro. Entonces, de ahora en más, todo lo que sea blanco y negro sale de ahí. No, pero podría ser blanco y negro sin tener la pantalla. Todo lo que sucede en colores va a salir de la corio que yo hice, de la mitad que yo hice ayer. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Sí, el movimiento de los brazos es otro, eso es verdad. ¿Me extrañaría? Yo, ¿por qué no ponen mi corio, el pedacito de cabeza en la pantalla es igual? Y exactamente la otra, al lado, a ver dónde se está creciendo la corio, Lore. A ver, nadie está diciendo que los pasos de Mika Bicicote. Sí, porque a mí me dijeron que yo hice plagio coreográfico. No, acá dicen que choreaste, choreaste, forma ideas de afuera para plasmarlo en la pista de showmatch. Que lo vemos y está ocurriendo. La denuncia, ¿quién la hizo? A ver, si fueron dos mujeres, asumiendo por las dos, me juego a que es Laura, que es la que tiene como más peso coreográfico. Que conoce un poco más. Lo cual sería como contradictorio, porque eso ha pasado en el caso del Ritmo Libre con Fedeval, que hicieron una película, la representación exactamente igual, exactamente igual, lo cual la pondría como en juego a ella de, estás echando en cara algo que vos ya también hiciste. Igual capaz no fue Laura. Por ahí no fue Laura, por ahí fue Flor. Y por ahí fue Flor, ¿alguna de las doce? Fue esa. Porque fue mujer, que llevábamos Polino. Pero Freddy con Sole Bayona hizo todas las historias que hizo. Que fue divino, sí. El universo de la bestia. El mundo de Jake. El mundo de Jack. Que fue hermoso. Espectacular. Pero representaron la película. Pero una cosa es inspirarse. Pero con otra coreo, con otra cosa. A ver, es el caso de lo de Chocho Bonet. Era otra historia. Era el mundo allá. Porque ellos no se inspiraron en un video ya existente. Ellos se inspiraron en los dos personajes. No, pero en los dos personajes se hicieron otra cosa. Bueno, chico, le están buscando la huelga. No, pero por ejemplo, mirá. Sophie Morandi y Julián Serrano hicieron lo de las series donde estaba. Obviamente lo de las series y demás. La Casa de Papel, el disfraz. Pero digamos que fue como que lo usaron. Como creación nueva. Claro. Pero acá es como raro lo de la pantalla. Porque la verdad a mí me encantó. Y me parece que lo de Mika fue brillante. A mí me dio gusto lo hice. Bueno, sentiste que Mika creció un montón. Bailó perfecto ayer. No, viene bailando perfecto. Bueno, pero no te parece. Estás triste. Te pone triste. No, no le pongo. Porque, ¿sabés qué? Me están de laburo en todos lados. Durante todo el día. Yo estoy laburando como una negra. Y no da. ¿Sabés qué? No da. Porque nadie se tuvo dos segundos a decir que Mika está bailando como los dioses. Bailó perfecto. Pero, ¿sabés qué? Tengo un millón de mensajes de gente, de colegas que me felicitan. Así que, ¿sabés qué? ¿Cómo la están haciendo bailar a la música? Les mando un besito a todos. A todos jurados. Yo pienso igual. Igual hay un cero también. No, por eso sentís que es injusto lo que, o sea, digo, lo sentís a la cara porque aparte... Sí, lo trabaja. Le están buscando, le están buscando todo, le están buscando todo. No saben todo el esfuerzo que es para nosotros. Nosotros nos ocupamos de la pantalla, de la luz, del zapato, del color de la media, del peinado, del maquillaje, de todo. ¿Entendés? Y que me vengas a decir... En un ritmo libre en el que tuvo que salir así del horno rapidísimo, que no tuvo tiempo como otros años, en el que Ritmo Libre tenías casi un mes para prepararlo. Fue como sacar el ritmo libre en cuatro, cinco días. Bueno, pero son participantes. Tampoco se hay que hacer un monumento por el trabajo que tienen que hacer. La verdad es esa. Están participando, tienen que hacer lo mejor posible, tienen que hacer lo mejor posible, y si no lo hacen, perdón, si no lo hacen lo mejor posible, quedan afuera. Es el ritmo del certamen, tampoco van a estar quejándose y hay que hacer un monumento por el esfuerzo. No se detengan en dos segundos de pantalla, chicos, tal cual. La verdad, dos minutos y medio de corio, ustedes todo el día detenidos en dos segundos de pantalla. ¿Por qué crees eso? ¿Por Mica? ¿Por qué crees que va a pasar eso? Que todo el mundo se detiene en eso, claro. ¿Es por algo personal con Mica? ¿O con vos o con ustedes? ¿No importa? ¿Con el equipo? ¿Lo que vos sentís? ¿Sentís que hay algo personal? No, igual a mí esto me tomó de sorpresa. Yo estaba re contenta, hoy estaba en mi vida haciendo todo lo que tenía que hacer y de repente explotaba el teléfono porque era... La peor de todas. La verdad que por lo menos yo lo que vi, sin saber de baile, pero bueno, ya vengo viéndose un montón. Mica fue espectacular, estaba a la altura de los bailarines. Yo no sé si será un ritmo que justamente a ella le queda bien o qué, pero sacaste lo mejor de ella. Eso Ángel lo destacó, Lore. ¿Vos lo sentís eso que Ángel lo destacó, el crecimiento de Mica? Sí, sí, sí. O sea, con Ángel sentís que hay buena vibra a la hora de la devolución. ¿Y con Laura? Laura, ayer es como que en un momento sentí como que estaba un poco aburrida en la primera parte y después se había copado y cuando dijo algo sobre que no le contamos nada y Mica le contestó ya como que no le gustó y dijo bueno, bueno, no me gustó. No, no me pasa nada, no me pasó nada. De repente no le pasó nada cuando yo había entendido en el principio de la devolución que la segunda parte le había gustado. Se fue, fue porque ella cambió en un momento. ¿Te juegan contra que Mica sea tan confrontativa todo el tiempo? ¿Te juegan contra vos como equipo, te pregunto? No, yo la verdad que no me engancho en esa porque es su manera de ser, es su manera de hablar, ella dice, es grande, dice lo que quiere. Yo me enfoco en el trabajo con ella, que se está viendo, entonces en ese sentido es tranquila. Pero igual perjudicar perjudica, porque esto que decías de Laurita, bueno, me quiero ir de tu opinión de Laura, que al principio decía, bueno, un poco me aburrí, después me encantó, vi mejoría. Y después cuando Mica le contesta, ella dice, bueno, no me pasó nada, como que se enoja, ahí sí empieza a jugar, digamos, la actitud de Mica. ¿Y cómo lo sentís eso? Pero bueno, está dentro del juego. ¿Pero fue injusta Laura? ¿Es injusta Laura? ¿La sentís objetiva? ¿Cómo la sentís con ustedes? No sé, cuando veo el puntaje, porque ahora es como que por ahí nos puso un 7 o un 3. Pero como devolución, más allá del número que ponga, ¿la sentís injusta con ustedes? ¿Generalmente? No, en general, en general no. Últimamente no. ¿Y qué horror, Mica? ¿Hablaron entre las 5 y las 8 que llegaste acá, hablaron después de lo que pasó en especialistas? No, todavía no hablé. No hablaste. No hubo ningún tipo de comentario en el grupo, che, no se están... Sí, que me comentó que estaba pasando esto y nada más porque ya está... Está en el programa todos trabajando, todavía no. Igual hay que ver cuál de las dos mujeres del jurado fue la que acusó de plagio. Porque la verdad que lo haga Laurita es de bastante cara dura porque ella también fue cuestionada muchas veces con esto del plagio. Principalmente con el cuadrón suicida, que hicieron una coreografía tal cual afuera. Digo, hay que ver. Porque si fue Florencia Peña, está bien. Digo, ella no estuvo tanto en el certamen. Pero que lo haga Laurita, ¿desde qué lugar lo hace también? Ya estuvo en esta vereda y como no es justo que ella se ponga en ese lugar. Y Laurita es muy de mirar igual, porque hace poco no me acuerdo con qué coreo dijo. Una cosa de mirar. Nosotros hicimos algo, no sé qué. Traté de mirar, miré para ver si ustedes habían copiado algo. No me acuerdo a qué pareja le dijo. Y dijo, no, me di cuenta que no habían copiado nada. Como si fija en eso. Cinthia Fernández. Está pendiente. Ese concepto de la copia tiene el mismo nivel de ridiculez que decir, te voy a bajar un punto porque no me hiciste el playback completo. ¿Dónde está el manual de la lógica que una coreografía tiene que tener? Moria lo decía. Es antiguo, como no sé qué carajo. Es antiguo decirte en la devolución y te invento ese latiguillo. No tiene lógica, gente. Se ensaya un montón para llevar un trabajo a la pista. Y que me pongas un punto menos por un playback, que capaz me copó en el momento tirar un fragmento de la canción, porque se tomó una referencia de algo para aportar al show. No, es rarísimo como el jurado toma ciertas cosas para la susceptibilidad y toma eso y anula todo el resto. ¿Sentís, Lore, eso? Cuando dice Dago, ¿de quién más lo sentís? ¿De quién? ¿De Florencia? ¿De quién? No, lo sentí específicamente hoy cuando escucho todo esto. Y además el avance fue muy notorio de Mica. Si vos, para mí. Sí, es verdad. Te destacó, ¿eh? De verdad. Si vos tenés que resaltar a un coach, el trabajo es ese, justamente el avance. Y creo que Lore es lo que logró. Porque Mica no bailaba nada, chicos. Mica se ponía en la pista. Y era un durán. Y aparte no hizo nada durante todo el año. Viste que ella no tomó clase de nada. Digo, el progreso tiene que ver con tu laburo. Entonces, en vez de resaltar el trabajo de ella y decir, loco, te felicito. Hiciste un laburo increíble, en un ritmo libre, donde se puso a la par de bailarines impresionantes. Sí, la verdad que no es cierto, no nada. Ahora, Mica decía abuso de poder de parte de las dos juradas. ¿Vos sentís eso? ¿Hay abuso de poder? Y ella sintió eso cuando fuimos al duelo. Ella como que fue al duelo diciendo, vamos a... Pero vos, ¿qué sentís? Porque yo ayer te veía comiéndote los labios con ganas de decir de todo. Y quiero saber qué pensás. Si sentís este abuso de poder. Y un poco puede ser, sí. Sí, puede ser que al estar así de confrontada, en algún momento te salta. Yo veo que a Flor entra Mica y te cambia la cara. Para mal. No hay manera. Para mal. No hay manera. Veo que la pasa mal. Claro. Y vos, pero vos, viste que en un momento le contestaste, le pediste, en algún momento, dame una devolución, explícame qué es lo que yo necesito para trabajar. ¿Por qué? ¿Qué sentís de Flor puntualmente con respecto a tu trabajo? Más allá de Mica, que voy a entender. No, yo creo que está embroncada con Mica y... Y no la sacás de ahí. Y no hay con qué edad. Y no hay con qué edad. ¿Pero lo sentís justo? ¿Eso? Porque vos le pedís. Imagínate que yo estoy trabajando toda la semana por algo, nos mandan al duelo, me dicen, no me gustó, no hay de qué agarrarse, qué cambiar, porque a algunos le dijeron el vestuario, el... El truco... Ayer te puso un 7 igual, ¿no? No son mal puntajes. No, no son mal puntajes. Ahí Florencia cumplió con su palabra. En el cuarteto dijo, ¿saben? Si le molesta la próxima vez, le digo, me gustó. No me gustó, puntaje. Sí, sí, sí. Cumplió. Cumplió. También cumplió, pero a ella le puede parecer injusto. No, ya sé, le gustó. O sea, si se explayaba, iba a ser más beneficioso para ustedes. Sí, en este caso, digamos, que no nos haya dado evolución, no modifica, porque le gustó. Claro. Te modifica cuando no le gusta, te pone nota baja y vas al duelo. Lo que pasa es que quiero, no es una provocación enorme de parte del jurado decir, me gustó o no me gustó. Tan genérico o tan relativo al gusto, porque el gusto también varía de acuerdo al ánimo de una persona. Entonces, que me digas, me gustó o no me gustó, te ponen... Pero está para eso. Gabo, ya se fijan en todo, pero perdón, chicos, si no pueden decir si no les gustó o si les gustó, ¿qué quieren que les digan? ¿Puntaje y que se callen la boca? Porque al final no les gusta nada. No, que ocupen el lugar del jurado. Yo entiendo que se quejen por el jurado. Es el primer certamen en el que la gran mayoría de los participantes, para no decir todos, están reclamándole al jurado una devolución un poco más coherente, chicos. Eso es cierto. Pero no es tan solo por una cuestión personal. Pero Gabo, yo te quiero preguntar a los dos. ¿Por qué el jurado estaría obligado a darte a vos, a explicarte qué es lo que tenés que mejorar? Si tu trabajo es de mejorar, de cambiar, ¿por qué te tienen que decir a vos qué? Con ellos lo que jugaron. Pero ellos pueden poner un 7, un 8 con respecto a tu trabajo y vos sos la que evaluás qué hiciste mal o qué pudo no haberles gustado. No, pero tiene que... No está para explicarte. Eso es lo que dice Flor y la hoy está hablando con ella. ¿Y bailando hasta hace 10 años? Exacto. Más. Más de 10 años. Sí. De toda la vida el jurado da una devolución, dice que... Que le gustó, que no le gustó, que se puede mejorar, que no me gustó o no me gustó. O sea, el me gustó o no me gustó viene acompañado de algo. Y puede ser un nuevo distinto. Puede ser que no le guste y te dicen no, no, me gustó por esto, por esto, por lo otro, un poco más, un poco menos, pero algo siempre se dijo. O sea, el jurado, si está dándote una devolución de la coreografía que te lleva, por ejemplo, a un duelo, vos para el duelo tenés que generar el cambio para que le guste al jurado. Obvio, confirmar. ¿Y qué referencia te lleva simplemente con que no me gustó? Pero yo apunto a eso, no te tiene que explicar por qué. O sea, no está, digo, el jurado no está obligado a plantearte a vos qué es lo que tenés que mejorar para que a ellos les guste. Y sí, porque es una actitud personal, pero sí, Rone, porque es una calificación personal el gusto. Entonces vos tenés que decir qué es lo que no te gustó porque así puedo conformarte la prueba. Pero para no estar obligados a hacerlo, chicos, eso es lo que yo, usted, yo también lo que siento un poco, Lore, es que tanto con Laurita como con Flor, todos están en contra de ellas, no sé por qué, las minimizan su opinión, no les gusta como jurado. Mica que dice que son un desastre, no sé qué. Gladys, la bomba tucumana, le dice son de terror, no sirven para nada, no sé por qué están ahí. También se pueden sentir atacadas y mal ellas, o no. Digo, tienen ese derecho. Sí, seguramente, pero bueno. A otros lados no se lo decían eso. Yo me siento atacada cuando no me dan una devolución y voy y sigo haciendo mi trabajo. Sigo montando lo que tengo que montar, sigo presentando lo que tengo que presentar. Para mí se les van al humo a ellas dos por una cuestión que las dos son las únicas que se quieren mantener dentro del rango de la parte profesional, la parte de la danza. Yo vengo y juzgo lo que veo en la pista y nada más, no mezclo. Pero sí están metidas en el juego. Los otros dos jurados se van desde, te metiste en este quilombo, te digo tanto, hiciste esto, te digo tanto, me gustó la coreo. Se purifican. Lo blanquean más, lo blanquean más. Se purifican. En cambio, en el caso de ellas, se quedan nada más. Bueno. No, voy a decir nada más por el baile. Ahora seguimos hablando con Lore. Ay, sí, porque se puso interesante el debate. No, y aparte yo quiero saber realmente lo que siente, lo que piensa, lo que le hubiera dicho ayer en la cara cuando Laurita dijo no me pasó nada, no me contaron una historia. Quiero saber lo que opina porque la verdad es el trabajo de ella, el que la veo triste. Y aparte ya se lo dijiste, un día te animaste a hablar en el micrófono. Bueno, contame, decime. Decime para cambiar. Ahora vamos a ver. Igual ya le pregunté a una de las juradas a ver si ya vio el plagio o no. Todavía no me contestó. ¿Sabías que hay un lugar donde las experiencias se transforman en momentos únicos? Claro que sí. Venir a San Juan y sentir el despertar de todos tus sentidos porque San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos. Mirá. Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Veníte a San Juan. Gracias a la gente de San Juan. Qué lindos lugares. Ah, hermoso. Para ir y decorar. Llegar a San Juan. Qué hermoso. Bueno, y ya venías medio cacosteada con Melina Lescano. ¿Eh? Cascoteada con Melina Lescano. ¿Eso quisiste decir? ¿Cómo me salió? Qué bruta, ¿no? No, está bien. Me salió bruta, pero con toda la honestidad. Sí. Con el tema del plagio. ¿Te pareció injusto la otra vez también lo de Melina? Mirá, del año pasado y ese plagio. No voy a hablar. Ay, ¿por qué no? Porque ya lo aclaré. Ah. Veinte veces. Pero acá Lizardo, veis que Lizardo, mirá la cara de Lizardo dice, ¿fue plagio o no? A mí me indignan, de verdad lo digo. Porque habiendo tantas cosas para hacer, tiene una producción espectacular. Ver videos en YouTube y ponerlos acá en la pantalla, a mí me indigna, la verdad. O sea, hablando en serio lo digo. Bueno, vamos a ver, Romano. Si no hay tantos recursos y tantas cosas para hacer, una pantalla, podés buscar otra idea, podés crearla vos, lo hablás con tu equipo, copiarla de una pantalla, de otro canal. El día que vos seas coach, hablamos. No, no voy a ser coach porque estoy sentado acá justamente para hablar del programa. Y lo que veo me parece bastante mediocre, cómo roban cosas que traen de afuera y las ponen acá. No, hay un montón de trabajo. Hay un montón de trabajo. Son excelentes trabajadoras también. No, no, aparte es una gran profesional, obviamente. Es que yo como coach no digo nada, porque Mica Biciconte está acá haciendo un montón, se lo dije recién en camarín. Digo, me encanta lo que está haciendo, está hablando un montón. Es el trabajo, una gran maestra. La propuesta viene así, después a que se empiecen a criticar, no, no me gusta la hamburguesa, el pepino, no me gusta esto, no me gusta la hamburguesa. Pero vamos a ver, pero vamos a ver lo que pasó. No hablen tanto, porque usted, después que veamos usted, vamos a ver qué dice el jurado. Así que guárdese para después usted. De Monseñor, usted va a aclarar. El Monseñor. Monseñor, usted va a aclarar. 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 Ay, 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 bueno, es como contar lo mismo con otras palabras, son otros ochos, pero es lo mismo, con el celular, lo tiran en un momento, terminan juntos, lo... Espejo. Eso dijimos que era así. Ah, que lo habéis inspirado en esta coreón. Sí, sí, sí. O sea, lo habían admitido en aquel momento. Que aparte lo hicieron divino, porque me encantó, para mí la idea fue espectacular. Pero eso se puede, perdón, Lore, pero se puede, porque estamos hablando de la creatividad, de hacer todo como de cero, tener, porque es un ritmo libre y una espera que... La libertad, ¿no? Claro, gozar de la libertad, de no tener que respetar un ritmo, un paso, lo que sea. ¿Es aceptable que vos digas, y la verdad que me inspiré y copié de otra coreo? Te pregunto. Yo voy a repetir, e insisto en esto, porque no estamos copiando coreo. No, idea. Estaba copiando la idea. Ese otro ritmo también arrancaba de otra manera y derivaba en eso. Y otra cosa es que todo lo que nosotros hacemos pasa por los jefes de coach y por producción. Sí, eso es cierto. Y todo está chequeado y aceptado. Sí, eso es verdad. Y vos lo contaste, aparte. Vos dijiste, estoy inspirado en esto, en aquel caso, digamos. Por supuesto. Claro. O sea, que ahí también acepta parte de los jefes. Bueno, es un riesgo también que se corre, porque es verdad que... Viste que el ritmo libre también es raro, porque uno no sabe, lo decíamos ayer, no sabemos qué va a juzgar el jurado, desde qué vara se va a hacer, pero sí lo que se sabe es que es un ritmo justamente que está puesto para que tengan ustedes la libertad de crear lo que quieran. Entonces, cuando se ve algo que en realidad ya creó otra persona, una misma idea, aunque la realicen distinta, eso hace ruido. A mí lo que me da raro es porque si Freddy, la vez pasada, hizo La Bella y la Bestia, representó parte de la película, ¿por qué eso no se cuestiona? ¿Y por qué le cuestionan a ella? Eso es inspiración en base a una película, que eso se puede hacer tranquilamente. Es una película que la quieren recrear acá. Y inspirarse en base a un video no se puede. Ella se inspiró en la idea de... Pero es que sí, o sea, coincido, porque en La Bella y la Bestia, por más que hagas otra coreografía, por más que uses otro disfraz, estás copiando a La Bella y a la Bestia. Acá estás sacando el celular y el celular. ¿Por qué es la diferencia y acá sí se remarca? Es lo mismo, chicos, porque si no cuentan otro cuento, traigan otra cosa. No, la del celular, la idea es la incomunicación, si querés que vivimos todos, la podés contar de maneras muy diferentes. Yo estoy contando la diversidad. No se falta que estén los dos con el mismo, con el teléfono, abrazándose, haciendo coreos juntos, tirándolo en un momento. Que estamos conectados a un celular cuando puede pasar el amor de nuestra vida, el de ustedes. Sí. La diferencia ahí es que entre ellos no se veían y en el supuestamente el que plagiaron se veían. Vos, en base a este video, ¿qué fue lo que quisiste copiar? Sí, salimos de la base que plagiaste. No lo vamos a discutir. ¿De Melina? ¿El de Melina o el de... No, el de Melina. No, no se miraban ellos durante toda la corte. Por eso, y en el original sí. No, no, no se miran. Tampoco, tampoco. Y aparte, chicos, sinceramente, yo veo cosas divinas que se ven afuera y que no todo el mundo tampoco está en la casa mirando ese tipo de cosas. No, no me parece un disparate traer un show a la... Traerlo acá, como hace Flavio, que trae cosas del teatro. Hay mucha gente que no puede ir al teatro y lo ve a través del bailando. El mayor imperio de la historia teatral está basado en una inspiración de lo que es el Circus Soleil. Y está buenísimo que suceda, porque hay un montón de gente en la Argentina que no tiene la posibilidad de viajar a Las Vegas. Cambiemos el nombre, Placiendo por un sueño. No, no, no. Pero yo creo que lo importante de ayer para mí es que Mika la rompió, se lució. Por lo menos yo, la verdad, lo vi. Después, jurado, si tiene cosas personales, ¿no? Igual tampoco está en mal. Florencia Peña incluso le gustó. Sí, por eso, 24 puntos no es un mal puntaje, tampoco está. No, tiene muy buen puntaje. Por eso, 10 puntos. Hay que ver la unita que puso. Ahora seguimos, Lore, no te vayas. Entonces, no te sientas mal tampoco, porque la idea es así. Ahora vamos a cambiar de tema y te vas a sentir fracca. No, 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 no. Tranquila, no, no. Si ves que la previa es así. Somos un club de amigos nosotros. Ideas a los productores, mi amor. Perdón, mi amor. Ideas a los productores. No le vengas a pedir una coreógrafa que diga idea idea. Tranquila, mi amor, tranquila, calmate. Mami, te vas a quedar desnuda. Te vas a publicar. Pará, yo quiero decir algo. Todos llamaron bailarines, cantidad de bailarines que hay en todas las coreógrafas. La única bailarina que no fue convocada para nada fue Mami. Porque tenemos un tío que nos diga que no. ¿Estás como jubilada? ¿Estás como jubilada? Ya la jubilaron, Mami. Es que Mami tiene miedo que Mami le sacó el tío a todas. Relajen que hacen bien, que si me llaman yo misma digo que no, no les quiero cagar. Para no cagarle las coreógrafas. Se cae, se le apagan las luces. Por eso, está mal. Nunca convocada. Ahora seguimos con Solifandinho, que te decíamos que está aquí ensayando. Vamos ya en vivo con ella a hablar. Ya aprovechaste los ahorros de Sodimac.com.ar. Apurate que quedan muy pocas horas del Cyber Monday. Claro que sí, llévate este espectacular juego de jardín con mesa de vidrio, sombrilla y cuatro sillas por solo 4.999 pesos. Entrá ya mismo a Sodimac.com.ar. Vas a encontrar los mejores ahorros Sodimac Home Center, son ya lo hacemos posible. Muchas gracias, ahí están. Qué buena oferta, Pau, te digo, hay que aprovechar en el Cyber Monday. Bueno, nos vamos a ir con Arita, porque está con todo el equipo de Solifandinho, Nara. Equipo completo de Solifandinho, bienvenidos a la pista, bienvenidos a la previa del show. Un aplauso para Solifandinho, para Nico Gachalva, para Ana Dena, para todo el equipo. Vamos a ver cómo arrancó Hernán. ¿Qué? Quiero que repita, porque estábamos escuchando todo lo del plagio. Ah, me gusta. Entonces, es muy importante. ¿Puedes repetir lo que dijiste hace un ratito nada más? Lo voy a decir. Conozco muchos equipos campeones plagiadores. Así arrancamos. Ay, perdón, ¿a quién? Bueno, para, Lorena comparte... Hay que hacerse cargo de todo, chicos. Nadie inventó nada. Hernán, me gustaría, Lorena, te puso una cara como diciendo, ¿sabés de quién habla él? ¿De quién? ¿De quién habla? ¿De Piquín? No hay tanto, mirá. Fueron campeones, así que ahora que pongo todas a señalar. Fedeval y Laurita. Fedeval y Laurita fueron campeones. ¿Qué es? No sé si ellos, yo no dije ellos. Y copiaron dos ritmos libres. ¿Pero por qué no se animan a decir qué? ¿Por qué no se animan a decir quién? No, no, busquen archivos. Busquen trabajo, busquen ustedes. Que lo diga Sole, que no tiene prejuicios. ¿Vos te animás a decirlo de quién está? No, yo no voy a hablar del reto de los campeones. Que busquen, como pobre Sole no tiene nada que ver. Claro, claro. A ver, a ver. ¿Quién, Herni? Herni, ¿te escuchamos el nombre? A ver, dale. No escuché. Le queríamos preguntarte quién es la persona que vos decís. La pareja. ¿Qué campeón o campeones? Sí, claro, los campeones, dijiste. No, que plagiaron, hubo, hubo, hicieron, hicieron, el lago de los cisnes es plagio. Sí. Después hicieron... Pero había corios que había que respetar. O en ritmos libres estás hablando vos. No, hicieron en ritmos libres. Ah, ok, ok. Después Sol Pérez el año pasado hizo un plagio. Sí, la de los patines. Fede y Laurita cuando hicieron lo de... El croma. Escuadrón suicida. No, el croma no. Cuando hicieron lo del guasón. El croma también, perdón. Cuando hicieron lo del guasón. Sí. Hicieron un vals entero sacado de Dancing with the Stars. Sí, eso es verdad. La idea de hecho la sacaron de ahí. Sí, sí, sí. O sea que hubo ya concretamente, Fede, Laurita. Sí, no está mal. Se inspiraron ellos. Pero sentí que entonces Hernán, el jurado fue injusto con Lorena, está siendo injusto en general con ustedes. No, la verdad que ayer yo vi el programa y la nota que le dieron, la devolución, no le dijeron en ningún momento que no fue original. Esto saltó recién hoy. Hoy, sí. Pero la verdad es que no. Yo creo que le dieron una buena devolución. Lo único que a mí me pareció como espectador y como bailarín que soy, que la verdad que Mika se bailó todo. Sí, la verdad que se gustó mucho. Todo, todo. Está bailando increíble. Y eso gracias a Lorena. Por supuesto, hay que reconocérselo. ¿Cómo vienes, Sole? ¿Cómo vienes? Te estás desgarrada, nos contó Narita. Sí. ¿Qué pasó? Estábamos ensayando y en un truco me desgarré. De repente me salió como una bola así para afuera. Y no pudimos seguir. Fuimos a la guardia con Nico, me acompañó. Cuando arranca el bailando, las guardias se llenan. Es impresionante. Está bien, no sé. Furman está, pero te digo, tremendo. ¿Qué te desgarraste, Sole? Acá, el abdomen. Ah, uy, ¿qué? ¿Te duele? Sí, porque me hicieron una ecografía. Ah. A ver, vamos a mostrar un poquito. Lo que pasa es que no sé. Donde tengo ahí un punto rojo. Sí, es horrible. Eso duele. Está cierto. ¿Te está doliendo, Sole? Sí, tuvimos que cambiar algunas cosas justo porque él me tenía que agarrar de acá y no podía seguir. Ahí era como, me dolía muchísimo. ¿Cambiaron mucho de la coreo? Cambiamos, sí, varias cosas. Un truco que la tenía que agarrar fuerte para el final. ¿Y eso perjudica, Hernán, para mostrar la coreo que quieren, que están armando? No, 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 no. No, no hicimos un gran cambio. O sea, fue algo para que la agarre de otro lugar. Está bien, está bien, sí, para cuidarla. ¿Qué te dijeron los doctores? O sea, vas a tener que hacer reposo, podés bailar como un... Y sí, en un principio me dijo, bueno, está bueno que hagas reposo, que te quedes en tu casa, hielo, de todo, ¿no? La faja. Pero bueno, obviamente le expliqué, nosotros estamos por presentar ya el ritmo libre. Cuatro semanas, le dijeron. ¿Qué bueno? ¿Eh? Cuatro semanas ya. Por lo menos ensayá con la faja. Nada, bueno, hay que seguir. Estás ensayando con la faja. Sí, sí, ensayamos con la faja, con el hielo a cada rato, antes, después de ensayar. Está bien. Pero bueno, tenemos ganas de hacer esto, ensayamos un montón para poder presentarlo y cambiamos justo lo que era lo más difícil, digamos, de esta zona. Así que bueno, vamos a seguir. Y aparte, Sole, cuando sale con el estudio, con la ecografía, le dice al médico, bueno, tenés un desgarro. Ok, ¿en cuánto se me cura? Pará, no, pará, tenés que cuatro semanas. No, no, pará, tenemos un sueño por cumplir, tenemos que bailar. Claro, dijiste, no tengo tiempo de eso. No, no, todo eso le he dicho como, digo, pará, decí cuán grave es. Lo primero es, ¿en cuánto se me va? Claro, ella quiere bailar y aparte sabe que tiene la presión porque la tiene ahí a la gurita expectante a ver qué hace Soledad Pandinio. ¿Lo sentís eso un poco? Esa presión de... Estamos más enfocados ahora en el sueño porque bueno, justamente el sábado, que es el recital de René, de Residencia. Obviamente nos vas a llevar a todos, ¿no? Nos vas a ir todos juntos de la previa a acompañarte. A acompañarla, sí, sí. Sí, juntando donaciones para, bueno, la comunidad Itapotimirí de Puerto Iguazú, que es el sueño que representamos acá en Showmatch. ¿Qué hay que llevar? ¿Qué cosas? ¿Cómo se hace? A ver, dale. Hay que llevar útiles escolares, libros, cuadernos, mochilas, ropas, juguetes, alimentos no perecederos. Ay, qué bueno eso. Sí, todo. Y de hecho, es más, la gente que no va al recital también se puede acercar y hacer donaciones y lo vamos a llevar todo para... Qué buena idea que tuvieron ahí. Me encantó que, bueno, que René salga a apoyarte porque lo hizo a través de sus redes sociales, pero también algo que me encantó que hizo fue decir, si vos no tenés nada, no podés, te entendemos. O sea, como sabemos con la situación del país, bueno, hablaste de esto, se le ocurrió a él, ¿cómo fue? Sí, bueno, desde un principio ya cuando a mí me vienen con la propuesta de hacer el bailando y todo, yo le comenté el tema del sueño. Y obviamente él siempre hizo mucha solidaridad y se ocupa de los chicos de la educación. Así que, bueno, justo fue como poder representar a estos chicos que necesitan... En realidad el sueño, ellos necesitan un aula de material porque están estudiando en un aula que ellos construyeron en la comunidad con paja. O sea, llueve y entre la lluvia... O sea, necesitan un cambio rotundo, Solé. Ellos necesitan construir un aula de material. Bien. Un aula, claro. Nuestro sueño acá en Showmatch es poder ganar para poder construir el aula ahí en Misiones. ¿Dónde están en Misiones ellos? Por el Ministerio de Educación y todo. En Misiones, en Puerto Iguazú. Perfecto, bien. Buen dato para la gente que quiera aportar puntualmente para eso también. Y alguna empresa, alguna empresa constructora que quiera hacer esto. Por supuesto. A hora de pintura, arquitectos. Necesita todo. De hecho, hay mucha gente que ya se está comunicando para poder aportar algo. Viste, toda la gente que pueda ayudar es bienvenido. Y por eso nosotros decimos, bueno, hasta útiles escolares, libros, lo que sea necesario, lo pueden también llevar, donar y nosotros lo vamos a llevar para Puerto Iguazú. Es muy generoso, quiero rescatar, como René, que dijo, inclusive, el sábado 3 vamos a estar ahí, todos recibiendo... Vamos a recordar todos. Sábado 3, ¿dónde? En el hipódromo, bueno, el recital es de residente, pero cualquier persona que no vaya al recital igualmente puede acercarse a hacer donaciones. Es para nuestro sueño de la comunidad Itapotimirí. Y bueno, se necesitan útiles escolares, libros, mochilas, juguetes, alimentos, lo que puedan aportar. Buenísimo. Sí, vamos a estar ahí. Que se acerquen, van a estar todos. Ahora, atajémonos. ¿Te inspiraste en algo, Hernán? ¿Ahí va a haber plagio? ¿El jurado va a haber alguna cosa? Me inspiré en Sole y en Nico y en los cuatro bailarines que ya meten. La dama del bar. Esperemos que así sea. ¿De qué va la coreo? De los bares y dice que está inspirado en ella, ¿no? Sí. O sea, es autoreferencia. Yo les explico, autoreferencia. Es autoreferencia, totalmente. Porque le gustan mucho los bares a Sole. Desde el tiempo que nos conocimos. Ahí va. Estamos tan pegados. Mucho bar, mucha dama del bar. Esa dama del bar. Hablas de comer, Sole, con eso, ¿eh? Chicos, muchos años afuera. De repente venís, están tus amigos, todo bueno, unas salas. Y aprecha para salir. Sole, yo quiero... La idea es ronda, bares, diferentes bares por noche. Tu salida. Candle night. Totalmente. Candle night. Lo que le quiero preguntar a este equipo, principalmente a Sole, es quién es el que te mandó las flores al ensayo. ¿Quién es ese pretendiente que apareció? No sabemos. ¿Ves de acá? Porque es algo donde ensayamos todo. Ah, ¿está parado? ¿Cómo mandó todo el bar? ¿Sin tarjeta, nada? No, qué raro. Paren, va, ¿dónde están las flores? A ver... No, no las tengo acá. Está en la casa. Ayer, ayer, ayer. ¿Qué flores eran? ¿Qué flores eran? Contanos, ¿qué flores son? No, no, ayer en el ensayo. ¿Qué flores son? Dos docenas de rosas rojas. Carísimo. La rosa roja es pasión y aparte está carista. Está carista, Diego, algo invertió un billete este muchacho, ¿eh? Sí, amor agarrá ahí, ¿eh? Tiene significado rojo, eh. Pasión. Ah, mirá, ahí lo tiene. Ahí lo tiene en la historia. Sabo esa cara. ¿Tú ex no puede ser que llegó a la Argentina, te está mandando flores? No, no, no. No va, no va. El residente no está... No, no, a él lo vi, estuvimos con nuestro hijo, todo. Creo que no. ¿Es romántico o no? Claro. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos que sea él? Ay, sí, por favor. Pero no, no fue él. No creo que no. Descartamos a residente, entonces. Claro, es alguien, no sé, misterioso. ¿Pero le preguntaste a residente decir a él? Bueno, René, no residente, perdón. No, no, no le pregunté eso. Lo descartó, René lo descartó. No, pero para mí es alguien de acá que sabe claramente dónde ensayan, a qué hora, porque imagínate que manda las flores y no recibe otra participante, Anama, o alguien. Digo, acá se lo mandó puntualmente a Soledad Fandinho a tal hora en el lugar del ensayo. Alguien tiene info, ¿eh, Soled? Soled, aprovechando que René está acá en la Argentina, ¿te va a venir a ver en esta gala? No lo sé, mira, justo lo que pasa es que él viene acá, pero hoy ya estaba viajando a Córdoba. También tiene el recital creo que en Rosario. Sí, bien. Así que nada. Ahí estamos viendo justo la story que hicieron, Sole, que es muy activa en las redes sociales. Dice, hoy le dejaron flores en el ensayo. ¿Quién se las envió? ¿Pusiste una story? Nico Villalba, lo subí. Ah, Nico, Nico Villalba, bueno. Ninguna tarjeta, nada, 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 nada. Nada, nada, misterio. Qué raro. ¿Por qué lugar podemos agarrar ese piolín? Sí, ven, claro. Alguien que sabe tu lugar. Alguien que haya estado con vos en alguno de los bares que recorres. No, no, chicos, yo no estoy teniendo mucha suerte. Yo voy a los bares. Para Diego Boneta, Sole, Diego Boneta, ¿puede ser? No, 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 chicos, no. Ya lo de Diego, ya lo expliqué. Basta, Diego, me están espantando posibles candidatos. Otros candidatos. Ningún amigo de Nora, ¿no? Pónselo. Yo soy la dama de los bares, así como van a ver después en esta coreografía, cómo entro y cómo salgo. Y nada, es así. A mí me escriben chicos, todo, pero te escriben, ¿viste? Cuando después, el domingo, onda, te vi el otro día en tal bar. No, lástimas, eso ni se contesta, no, nada, nada. Ah, o sea, como que te van mirando, pero no se te anima, Sole, quien por ahí le gustás. Es más por redes sociales que por personalmente, ¿no se animan? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te juro, salgo con mis amigas, a ellas se les acercan, ellas, bueno, están en parejas, casadas, esto, lo que sea, así que nada, pero les hablan, ¿entendés cómo todo bien? ¿Y a vos? Y a mí, nada. Qué raro. Y me ignoran totalmente. Qué raro eso. Ahora la historia la estábamos viendo, la borraron, Nico y Sole, ¿la borraron o se les bajó sola? No, no, no. Porque duran 24 horas. Yo la guardé como un gran stalker que soy, y se la mandé a mi productor. Muy bien, licitada. Que queda guardada ahora. Las rosas rojas son tus... A ver si se ve algo. Son tus favoritas. Ténganlo en cuenta. Las rosas rojas son tus favoritas o nada que ver, porque capaz que es alguien que sabe qué flores te gustan. Todas las flores. Todas. Ay, Sole, la verdad es que... No te creo, Sole, que no sabe. No te creo que no sabe. No, no sé, no sé. ¿Por qué? No será borrón, ¿no? No, no, no. Me encantaría mandar comida. Que le mande comida porque somos un equipo y aparte a Sole le gusta mucho comer. Comida. Cualquier tipo de comida. Es de las mías. Comida. Comida es el mejor regalo. Bueno, Sole, gracias, como siempre. Mucha amor para lo que se venga. Hay que ver cómo lo toma Laurita y todo el equipo. Siempre nos tiran buena onda. Gracias, Sole. Gracias, Nico. Y gracias, Hernán. Equipazo. Gracias, Nico. A romperla y a no plagiar hoy. Ojalá que sea todo novedoso, todo novedoso. Gracias, Narita. Y ya, Ranita, se quiere. Sí, ya se está yendo. Atención, ¿querés bajar esos kilitos de más? Coma y adelgace. Control de peso natural rápido, fácil y económico. Nutricionistas desarrollan este método con guías alimentarias y auriculoterapia. Es llamar 0800 10444-40054. Y disfruta de la promo. Bienvenida. Si llamas nombrando este programa la previa de Joe, accedes a una promo 2x1 imperdible. Coma y adelgace. Como verte bien, sentirte mejor. Mirá. Coma y adelgace. Control de peso 100% natural. Es rápido, fácil y económico. Atendido por nutricionistas con especialización en auriculoterapia. Búscanos en las redes sociales. Muchas gracias. Vamos a buscarlo. Aparte la previa del show, acordate de nombrarnos. En un ratito, vamos a ver, porque Flor Peña habló. ¿De quién? De Mika Biciconte. Y le contestó. ¿Viste? Sobre esto que dijo Mika, el abuso de poder. ¿Hay o no abuso de poder? Habla Flor Peña en un ratito. Vamos a ir a una pausa breve, cortita. ¿Qué dirá? Y sigue con nosotros igual Lore Portillo, que tiene para hablar mucho más. Pausa y ya venimos. Dale. Hoy dijiste, yo digo, el día más feliz de ella. Y en ese momento dijiste, no, hubo muchas injusticias ayer. Muchas cosas que me parecen injustas. Y hablaste de abuso de poder y ahí dije, wow. Sí. ¿Qué significa el abuso de poder? Porque ahí me perdí. ¿Te lo resumo? Sí. Laura y Flor. Vos le decís el abuso de poder porque no estuvo la devolución de Flor. No, no, por la situación. Creo que sentarse ahí, hoy tienen ese abuso de poder que lo están aprovechando. Pero si no estuviesen ahí y estarían acá, seguramente la historia sería diferente. Bueno, te vi ya con cara de que estás agotada. ¡Ay, sí, qué plomo! ¿Qué pasa? Los mandaron, abuela Laurita dijo que aprendan de los que saben. Es como en un partido de fútbol. El árbitro, porque es de otro equipo, no te va a sacar. Me parece que hay que ser profesional y hay que practicar y aprender de los que saben. Nada más. Buenísimo. No, ya está. Ya es un plomo. No, ya está. Es como, ay, Dios. Que se vaya rápido. Que haga lo suyo y se vaya. ¿Qué te causa ya, Mica, Bicicón? Un plomazo. Un plomazo. Tenía ganas de que vengas off. Necesitamos alegría. Estamos en la tele. Esto es un show. Porque eso, Flavio me emocionó. No paré de llorar. A mí te escuché que un tirito por la elevación fue como para Mica. No, dale, vamos por el arte. Está devaluado el arte. Y el talento está devaluado. Y pareciera que hoy lo que importa son otras cosas. Y cuando aparecen los artistas y cuando aparecen estas cosas, yo las celebro como tanta gente en su casa las celebra. ¿Qué tips le podrías dar a Mica? Vos con la trayectoria que tenés. No, no escucha. No escucha. No, no, nada para decir. Cuando alguien, mirá. Cuando vos te encontrás con alguien que no quiere aprender, que no escucha y que encima te dice hoy estás acá y mañana no. Ella, a mí, este, ¿qué le puede decir? No se le puede decir nada. Por eso yo ya no le digo nada y le doy una devolución así. Me gusta o no me gusta. A mí me gustó. Vamos. Y el voto de Florencia es un 7. De acá que se vaya va a ser así. Que si lo único que tiene de previa somos nosotras dos. No le dijiste nada, viste, se fue como molesta. Igual se pasa, se molesta por todo. Ella cree que esto es combate. Pasaron muchas situaciones la temporada anterior donde Nacho me insultó, me agredió y yo no quiero pasar por esto. Si me quieren eliminar, eliminenme acá en la cancha. Queremos que sea justo. No con la producción. ¡Que se mira! No, pará, no, no, no. Su, venía acá. No, pero no habíamos quedado en eso. Pará, su, venía acá. No voy a hacer el papel este, chicos, ¿eh? No, se equivocaron. ¿A qué estamos jugando, chicos? Por favor, el reglamento se tiene que... Si no pierdes credibilidad el programa, o sea, sean claros a la hora de jugar. Dejen de gritar, dejen de creer a alguien o juzgarme por algo. Estoy cansada, cansada de esto. No quiero más. No estamos en combate. No, ya está. Ya está. Flavio, sí, maravilloso, te encantó. No, Flavio, un artista. Pero ¿sabés qué es lo que más me gusta de Flavio? Que se lo dije acá. Él siempre va por la excelencia. Y esos son los verdaderos artistas. Los que siempre suben la apuesta, los que siempre van por más. Y la gente, fíjate que se copa. No es necesario estar todo el tiempo peleando y con mala onda y chicaneando. No hay necesidad de eso. ¿Debería cambiar la estrategia, decís, Mica? No, no está. Es como quedó vintage. Mica, quedó vintage. Ya Flor Peña está cansada, no quiere aprender. Bueno, un montón de cosas, ¿eh? Un plomazo, le dijo de todo. Estamos con Lore Portillo, por supuesto. Y ahora responde que piensa de lo que vio. Fuerte igual. Y a vos te digo, si querés tener una mirada única con cejas y pestañas largas y hermosas, ya salió promoter de Biocosmética Excel. Mirá. Gracias, Excel. Bueno, Lore, ¿qué te pareció esta devolución de Flor? Que primero no va a darle más devoluciones. Ese es un plomazo, Mica. La única prueba que tienen es atacarnos a nosotros, a Laurita y a mí. ¿Qué sentís vos con esto que dijo Flor? Mirá, Mica sí quiere aprender porque, de hecho, se ve que está aprendiendo. Así que... No compartís eso que dice Flor. Eso no lo comparto. Que no escucha, dijo de más. No, bueno, a mí me escucha. Sí, sí, el cambio con vos se ve, pero... Y a Florencia ya no le dice nada. Así que no la va a escuchar. Ni le va a decir. Ni le va a decir, así que... Me gustó o no me gustó. Pero eso como lo tomás vos. Y yo no espero nada. ¿A vos tampoco esperás nada de Flor? Y no. Ya no. Si ya dejó claro que no nos va a hablar. ¿Crees lo que dice Flor que la previa de Mica son solamente Laura y ella? No. El otro día vino con Cubero. Que no quiere venir más, pobre Cubero. Desaparece mal. Se quedó en un tercer plano Cubero después de la pelea. ¿Se fue mal, Cubero? ¿Se fue mal? Se fue mal porque decía, justo el día que vine yo le fue mal. Se dice que no vuelve más. Hasta la final le dijo a Mica, no vuelve más. Así que un día, pero compartís, no compartís. ¿Qué te parece lo de Flor? Personal, que mezcla lo personal, que no. ¿Qué es personal? ¿Qué es personal? ¿Tiene un problema personal con Mica? Eso es lo que... O sea, para mí está claro. ¿Vos nunca le dijiste a Mica, Mica, baja un toque el perfil? Veniste como una onda más naif. A ver, como que pruebe por, no sé, por otro lado. No, porque ella es así. Porque ella es así. O sea, en el ensayo, en los ensayos te dice lo que siente, lo que piensa. ¿Pero crees que puede ser una gran artista en nuestro país? ¿O que por ahí no llega? Yo creo que sí puede ser. ¿Sí? Sí. ¿Pero hoy es artista? La gente la apoya mucho. Pero más allá de eso, hoy es una artista. ¿Vos cómo la describirás? ¿Qué es hoy? Yo te pregunto, ¿qué es Mica Biciconte? Es un gran personaje mediático. Ah, es mediática, entonces. Y está en... Y aprendiendo mucho. En evolución. Claro. O sea, puede ser que en un año esté en un lugar muchísimo mejor, en dos años en otro muchísimo mejor. Pero ahí coincidís con Flor, no es actriz, no es bailarina, no es ni vedette, porque hoy no la pondrías en ningún lugar de eso, tienes razón, Flor. Hoy creo que es un personaje mediático, o sea, la gente la puso donde está. Y ella está evolucionando con todo lo que se le va presentando. Y el público la salvó, ¿eh? Porque le fue muy bien en el teléfono. Sí, la quiere, la gente la quiere. Así que te felicitamos por el avance que estás haciendo, por las ganas que le pones, por la paciencia con el jurado y vamos a ver qué sucede ahora. Eso es un excelente coach, Lore, eso obviamente nadie duda de su trabajo. No te lo tomes personal para nada. Lo que está haciendo hace muchos años en el bailando, felicitaciones por todo el trabajo que tenés, más allá de si te acusan de una contra de otra, sos excelente. De un ritmo más, mejor, peor. Sos excelente de las mejores coach que tiene el bailando, en serio. Gracias. Gracias, Lore, por venir. Gracias, muchas gracias por venir. Gracias a nuestros compañeros. Gracias, chicos. Nosotros nos tenemos que ir, pero mañana hay Showmatch 22.15 por la pantalla del 13. Hay más ritmos libres. Habrá más polémica. Estará Jimena Barón, Soledad Pandinio. No, Natalie Weber, Gabu Sandivaras y Flor Marcasoli, Pau. Claro que sí, cinco parejas que la rompen. ¿Qué harán? Lo veremos mañana. Nosotros te vamos a adelantar todo aquí a las 20 por Ciudad Magazine, como siempre, en nuestro estilo, meternos en los camarines, en la antesala de lo que será el gran show a la noche. Chao, los queremos. Mañana nos vemos. Suerte. Buenas noches.